Hola, hoy te voy a hablar sobre ¿Qué es Diabetes Mejitus? Tema a desarrollar Secretaría de Salud llama a prevenir la Diabetes Mejitus La Diabetes Mejitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en la sangre La Diabetes Mejitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar altos niveles de azúcar en la sangre Especialistas de la Secretaría de Salud de Guanajuato informan que esta enfermedad se puede presentar en varios tipos Como Diabetes Mejitus tipo 1, la cual se presenta en la infancia y puede aparecer a cualquier edad El páncreas deja de producir insulina y se origina por una afección autoinmune O sea, el sistema inmunológico o defensa del organismo confunde las células que producen insulina Célula beta del páncreas, con células extrañas, las ataca y destruye La Secretaría de Salud invita a la población guanajuatense a solicitar en la unidad de salud más cercana la detección integral y oportuna Para identificar el riesgo de presentar este padecimiento y proporcionar el tratamiento Y de esta manera disminuir o retardar las complicaciones que conlleva esta enfermedad La Diabetes Mejitus tipo 2 Es la más común, se presenta principalmente en adultos con sobrepeso, de mayor edad, sedentarios, con antecedentes en la familia de diabetes y ahora en niños con obesidad El organismo no produce la cantidad suficiente de insulina o égita no actúa en forma adecuada o una combinación de ambas Además, existe la diabetes gestacional, la cual se manifiesta en mujeres embarazadas, más frecuentemente en obesas, con antecedentes familiares de diabetes y por lo general desaparece posterior al parto Si no se detecta y controla puede producir alteraciones en el niño, como un bebé con mucho peso, problema durante y después del parto Muchas de las mujeres que han tenido diabetes gestacional desarrollan más tarde diabetes tipo 2 Es por eso que es necesario un control a las 6 semanas posteriores al nacimiento para saber si realmente se tiene diabetes tipo 2 o no Gracias por ver el video